Hago un paréntesis para agradecer a todos los servidores de la Nación, porque vinieron de todo el país y ya hicieron el censo de todas las viviendas, fueron casa por casa y ya sabemos cuáles son las viviendas que tienen más daño, cuáles son las que hay que construir de nuevo, ya tienen una evaluación no sólo de las viviendas, sino también de los pequeños negocios que van a requerir apoyo. Entonces, este es el censo de afectados, van a ser 322 mil apoyos. Pero hablaba de vivienda, 274 mil, estamos hablando de 249 mil 795 en Acapulco y 24 mil 707 en Coyuca.